El conductor de un automóvil volcó en zona de Coronel Bogado. El hombre estaba en estado etílico. La comisaría de Coronel Bogado nos comunicó accidentes de tránsito. Huelco de vehículo ocurrido el día de ayer siendo a las 21 horas aproximadamente sobre la ruta 08 Blasgaray de la localidad de Coronel Bogado, perdón, protagonizado por un automóvil de la marca Toyota modelo RUM, color azul, al mando del señor Carlos Adán Olesquiz González, paraguayo soltero de 22 años de edad, domiciliado en la compañía Uputa de la ciudad de Coronel Bogado. ¿Qué habría pasado para registrarse este vuelco oficial? Así mismo, primeramente se tuvo conocimiento del hecho a raíz de una llamada telefónica recepcionada en la oficina de guardia. De inmediato, el personal policial acudió en el lugar a cargo del jefe de comisaría, comisario principal, Wilfio Mesa, donde encontraron ya el vehículo volcado. Y así también se pudo dialogar con el conductor del vehículo, quien manifestó que se encontraba circulando por la cita de la ruta con dirección a la ruta 1. En un momento dado, perdió el control de su vehículo y de cuya consecuencia se produjo el vuelco. ¿Su oficial es de sujeto? ¿Estaba en esta brevidad? Se convocó en el lugar personal de la patrulla caminera a cargo del inspector Alan Torres, quien diagnosticó la prueba de alcoeste al conductor, arrojando como resultado positivo. El conductor quedó a disposición del Ministerio Público, bajo el fiscal Rodolfo Colmán.